Nuestra cabaña, El Cerrillo, empieza hace ya unos años, en el año 95, nos inscribimos por primera vez en la Rural, en la Sociedad Rural y en Angus. Ahí empezamos muy de a poco con una cabaña básicamente de Pediri, en un campo en la provincia de Buenos Aires, en Dolores, en la Cuenca del Salado. Y a partir de hace 10 años, que estamos aquí en Hualeguaychú, con todo lo que es la terminación, ya la preparación de lo que es toros y vaquillas para venta, estamos aquí desde el año 2010, más o menos. ¿Por qué la región de la raza? ¿Por qué Angus puntualmente? Yo tengo muchos años de estar en el campo y muchos años en la ganadería, y he trabajado con todas las razas, con Jereford, con Brasford, con Brangus, y realmente encontré en el Angus una raza que se adapta a todos los ambientes de la República Argentina, estamos hablando de ambientes tan diferentes como Dolores y Sur de Entre Ríos, y es impresionante como lo bien que se comporta en otras zonas, más al norte, que hemos visto un rodeo, viene este remate, un rodeo realmente importantísimo en la provincia de Corrientes, y todo lo que es el norte de Entre Ríos, y bueno, nos gusta mucho su adaptabilidad. ¿Y en la actualidad, cuáles serían las características del planteo productivo que está realizando? Bueno, nosotros, nuestra oferta genética de la cabaña, básicamente radica darle mucha importancia a los números. Desde el inicio, decidimos darle mucha, mucha importancia a los números, buscamos un animal realmente atractivo y fenotípicamente muy agradable, pero con buenos números, eso llevamos ya más de 20 años recolectando números, y eso creo que es hoy por hoy el fuerte nuestro, donde más importancia le damos, porque con eso podemos darle a los compradores una gama de elección realmente amplia, segura y objetiva. Ignacio, ¿la actualidad de cuántos animales cuenta la cabaña? En este momento tenemos un rodeo de pediri de alrededor de 100 vacas, y alrededor de 50 vacas puro controlado, que la mayoría están en Cuenca del Salado, en un campo en Dolores, y bueno, como dijo mi padre, al destete se viene todo para acá. ¿Dentro del manejo reproductivo, cómo están trabajando? Hacemos asignación vaca por vaca, todos los años se juntan todas las vacas, al momento cuando los terneros tienen un mes, dos meses, pasan todas las vacas por la manga y les elegimos el toro para cada vaca, tratamos de usar tres o cuatro toros por año, y dependiendo lo que le falte a la vaca fenotípicamente, y un poco también viniendo sus depths, lo que le está faltando, tratamos de mejorarla con la asignación del toro. ¿Qué asignaciones están usando mayoritariamente? Y en este momento estamos usando bastante Capitalist, hay un toro casi cabeza de nuestro lote que es hijo de Capitalist, que va al remate, estamos usando algo de Corage, usamos también algo de Euro, Cerrucho, muchas madres Regis, Bismarck, la verdad que trabajamos bastante con animales que casi todos tienen muy buenos depths, y con un fenotipo también muy bueno. ¿Y dentro del manejo alimenticio, qué es lo que están realizando? En este momento, la verdad, nosotros siempre tratamos de tener los toros a campo, están o en verdeos o en pasturas, usamos mucho lo que es silo autoconsumo, y ahora en esta última etapa de los toros que están ya llegando al remate, o alguna vaquillona que también va a algún remate o exposición, les damos algo de alimento balanceado, pero siempre sobre pasturas.